En la segunda parte que vamos a exponer, procuraré siempre leer brevemente el texto de la síntesis que he propuesto para que ustedes se lo lleven. Un momento. Ernesto, ¿vais a dar el texto ahora? Bueno, entonces tanto mejor. Vamos a interrumpir un momento y así podremos. La vamos a comentar al final en los últimos cinco minutos para que tengan una guía para la lectura de la pequeña página. La una, la del otro día y la tres, la próxima ya están aquí a la salida y las podrán recibir para el próximo día. El cristiano que se limitan al decir o que incluso excomulga o que incluso mata el nombre del cristiano. Esto solamente lo hace el nombre del cristianismo con minúsculas. Es este, al que faltan circunstancias, ¿qué es lo que se refalta al cristianismo de hoy para ser el cristianismo? Porque las circunstancias que se darán a lo largo de toda la historia de la humanidad, sobre todas las cuales está Cristo hasta el fin del mundo. Así que el cristiano es el único, si entiende bien el cristianismo, que no puede excomungar nada. Más que el mal, pero el mal eso no es nada. El mal no se puede, no puedes excomungar nada. Nunca se dará una circunstancia, un campo de cizaña, que no puede ser canonizado, nunca se dará. No se puede arrancar la cizaña, hay que respetarla. Hay enemigos que echan demonios en nombre de, en nombre de quien sea da igual, si echan demonios bien hecho está, lo dijo Cristo. Somos los cristianos que tenemos todavía tanto futuro por delante, que tenemos un cristianismo tan pequeño, que es capaz de excomungar en nombre de Cristo, lo que no se puede excomungar en nombre de Cristo. Justamente es cristianismo pequeño. Como yo, puedo maldecir circunstancias, puedo, este yo que soy yo ahora, puedo maldecir circunstancias, que si se lo tomaran en serio las circunstancias y no llegaran nunca a entrar dentro de mí, yo nunca sería el que soy. Puedo maldecir circunstancias, que necesito para ser yo. ¿Nos damos cuenta del juego que es el ser cristiano en razón del humanismo o de la antropología? Yo repito que hace falta que lo digamos porque hemos llegado a un momento en que la antropología, el existencialismo en el caso de hoy, sirven de explicación, soporte y estímulo para el cristianismo. Pero también estamos en un momento de la historia de Occidente en que ser cristiano es mirado con aprehensión, ¿verdad que sí? No nos atrevemos a hablar del cristianismo, nos duele que nos tengan como cristianos, incluso desde arriba se está alguien mojando de cierto cristianismo, pero hay que recordar una sola cosa. No se puede hablar de cristianismo específicamente porque suena mal, porque suena atrasado. Todo esto es mérito nuestro, de los cristianos. Y intentemos pues hacernos con la circunstancia de mañana y hablar de un cristianismo menos beato y más cristiano. He dicho muchas cosas en poco tiempo, mejor dicho. He dicho tan pocas cosas que son más las que habría que decir para acertarnos a la deuda. Con el papel en la mano ahora podemos entender dos cosas. Primera, el primer párroco se refiere a las antropologías de nuestro siglo como una visión nueva del cristianismo. Estas antropologías, circunstancias sin las cuales no progresaríamos, circunstancias que si ingresamos nos harán ver un cristianismo nuevo, estas antropologías nos llevan a una visión del cristiano, es fácil de formular, pero deberíamos formularla dentro de un mes o dos, de un cristianismo menos cristiano y más cristiano, de un cristianismo más laico y menos sagrado. Pero espero que nos empecemos a entender. Lo sacro es lo profano ya sacralizado y lo profano es lo sacro todavía no sacralizado. Es lo mismo, una distinción más que del punto de partida. Cuando este yo haya ingresado toda la circunstancia, toda será parte del yo, todo será sagrado, será intopable. Si me matas, matas todas las circunstancias que están en la vida. Pero hay tantas circunstancias que no están en la vida. Me puedes matar y muchas cosas ni se enteran, porque todavía no están en la vida. Pero llegará un día en que el hombre tendrá en sí tanta riqueza de cosmos que no se le pueda matar sin matar muchas cosas muy serias. Y estoy preguntando ahora del cristianismo. El cristianismo minúscula, el cristianismo de hoy podría desaparecer sin que desapareciera el cristianismo. ¿Sí o no? Pues ahora nos entendemos. Y desde luego desaparecerá. Y desaparecerá. El cristianismo del siglo IV no existe. Sí, ya sé que simplifico, pero se puede simplificar, me basta que me lo admitan. Nuestro cristianismo puede desaparecer sin que desaparece el cristianismo. Dentro de mil años habrá otro cristianismo. O sea que todavía no tiene tantas circunstancias dentro. Nuestro cristianismo no las tiene tantas que no se le pueda matar sin matar el cristianismo. Se le puede matar sin matar el cristianismo. El cristianismo nos trasciende todavía. Llegará un día en que el cristianismo lo envuelva todo, o que el cristiano lo tenga todo dentro de sí, de forma que el cosmos sea renovado y redimido. Eso esperamos. Y será por gracia de los cristianos. Somos la conciencia del mundo los humanos. Por tanto, cuando el hombre sea suficientemente consciente y haya comido suficientemente mundo, el mundo estará en el hombre, y entonces no se puede tocar el hombre sin tocar el mundo. Hoy todavía se le puede tocar, como se puede tocar el cristianismo, en minúscula, sin tocar el cristianismo. ¿Dónde está pues lo sagrado? Evidentemente está en todo, y sobre todo en esta conciencia de saber que no somos. No somos. A mí se le puede matar, y no muere gran cosa del mundo. ¿Ves qué pequeño es? Nuestro cristianismo puede desaparecer, y el cristianismo sobrevivirá. ¿Ves qué pequeño es nuestro cristianismo? Todo lo primero que hay que enterarse. Porque si no, hacemos lo contrario. Y pecamos de pequeños. Si yo digo, no, no, yo ya soy tan yo, que ya soy yo. No te alabas, te empequeñeces. O sea, esa pequeñez que eres, ya eres todo tú. ¿No? El cristianismo de hoy es tan glorioso que tienes pequeña visión del cristianismo. El cristianismo de hoy es tan pequeño que apenas se puede hablar de él, no logramos ser cristianos. Esta es la primera parte, la de las antropologías. Segunda parte, el tercer párrafo, que es el segundo grande, es el terreno de lo religioso. Se hace inevitable el roce constante con un terreno resbaladizo y susceptible, que desde siglos se llama lo religioso. Resbaladizo por esta situación occidental de hace siglos ya. Es susceptible. Nadie quiere que le toquen lo religioso. O al revés. Hay mucha gente que no quiere que le hablen de lo religioso. Precisamente porque está desprestigiado. Y está desprestigiado solamente por aquellos que lo pueden desprestigiar, que son los que lo viven. Si el cristianismo es malo, es por culpa de los cristianos, no de los no cristianos. Si yo soy pequeñajo, si mi yo es pequeño, es culpa mía, no de ustedes. Si el mundo va mal, es culpa del mundo, no de los extraterrestres. Y así sucesivamente. Si lo religioso tiene mala prensa, es porque los creyentes lo han desacreditado. ¿Y quién sale sufriendo? Pues todo lo humano. Porque si lo religioso tiene mala prensa, yo lo desprezo. Y hago mal. Porque es una circunstancia. Que debo ingresar. Y que echaré de menos el día que el yo se llene, y no se llene del todo, por culpa de esto que nos habré admitido. Lo religioso es como el hombre mismo. Lo religioso, que como el hombre mismo, está sometido a definiciones en constante titubeo. Lo que equivale a decir, en error constante. Y esto debe quedar claro también hoy. Lo religioso está siempre nuevamente definiéndose. Nunca se acaba de decir que es. Lo sagrado, nunca. Ni que es lo profano, tampoco. Ni que es lo creyente, tampoco. Ni que es el hombre, tampoco. ¿Cómo se puede definir una cosa que tiene por delante más que lo que tiene por detrás? Si yo soy más futuro que pasado, como me intentas definir, si mañana habré añadido algo a mi definición. No a mi cáscara, no a mi envoltura, no a mi definición. Yo mañana seré, seré más que hoy. No seré más rojo o más negro. Seré más que hoy. Y el año que viene más que hoy también. Y dentro de cuatro años, más que dentro de dos. ¿Cómo me puedes definir? Las grandes cosas, las que evolucionan, que son todas, son indefinibles. Son indefinibles. Porque cualquier cosa que ingrese yo mañana, ingresa en mi ser y entrará en mi definición. Lo mismo pasa con lo religioso, pues. Por eso hay que tener cuidado y no ser susceptibles. Se debe hablar de religiosidad o de creencia o de sacralidad. Se debe. Se debe. En otros tiempos no era sagrado matar un hombre. Hoy es sagrado. En otros tiempos podía ser sagrada la guerra y hoy no es sagrada. Son visiones contrarias y contradictorias de lo sagrado. Pero lo sagrado existe y es la definición de uno. El ser que somos todos. Y como el ser que somos todos entraña todo ser, entraña toda circunstancia, lo sagrado es todo. Y que cuanto más arreligioso se es, tanto más fácil parece la definición. Esto debe decirse también. Sobre todo para la tranquilidad de timoratas con ciencias. Entonces, hay gente que sabe perfectamente que es lo sagrado. Sí. La gente que no sabe lo que es. Estos saben perfectamente lo que es. Cuando uno sabe las cosas claras es que no las ve. Las cosas no están claras. No están claras. Absolutamente. Una cosa está clara y es que nada es claro. Si todo es futuro. Si todo se está haciendo. Si todo corre ante nuestros ojos. Es claro que al mirar el Ebro, miramos el Ebro todos. Pero nuestros padres no vieron el Ebro que vemos nosotros. Nadie se baña dos veces en un río. Nadie. Entonces, ¿cómo intentamos tener las cosas tan claras? Este señor está diciendo barbaridades. Sí, lo saben que las dicen. Desde luego las decimos todos. Pero en nombre de qué es otro tema. Repitamos, pues. La gente que sabe muy claro qué es el hombre. Es que está lejos del hombre. La gente que ve claro qué es lo religioso o lo sagrado. Está lejos de lo sagrado. Estas cosas, cuanto más te acercas a ellas, más desvaídas están. En el sentido de que más por definir están. En el sentido de que más futuro tienen. En el sentido de que más futuro no sabes cómo van a reaccionar o a definirse ante él. Con ello, lo que se logra sorprendentemente es hacer cada vez más profunda la cima entre dos mundos. Noten que ahora estamos alejándonos del cristianismo. Los dioses exigen lo humano como sacrificio. Fíjense que visión primitiva del hombre y actual todavía. Los dioses, llámese el dios que se quiera. Los dioses exigen lo humano. Sí, pero como sacrificio. Tú alzar los ojos y obedecer. Tú te has de hundir en la nada. Tú has de aceptar. Esto lo hacen casi todas las religiones. Por el lado profano de ellas. Porque por el lado sacro no lo pueden hacer. Por el lado sacro y el profano. Es que la religión tiene más de profano que de sacro. Toda religión. Los dioses no se relacionan con el hombre por sacrificios. Absolutamente. Sino por integración. Los dioses. Digo dioses para decir lo divino. Y así no hay peligro de resbalar en lo religioso. Los dioses son los creadores del mundo y del hombre. Y los creadores del hombre de forma que el hombre necesita del mundo para lograrse. Por tanto, los dioses no pueden exigir jamás la desintegración del hombre. Por esto el sabio decía que Dios no creó la muerte. Y hay cristianos que creen que Dios creó la muerte. Y que encima es un castigo de Dios. Es una visión pagana de la divinidad. Dios no quiere la destrucción del hombre. Ni le pide que destruya nada. O sea, solamente lo que no es. Evidentemente. Lo que el hombre ha de destruir es del cuadrángulo que hemos puesto allí. La parte de arriba. Lo que no es. Eso hay que destruirlo. Y lo estamos destruyendo. Claro, como el hombre va comiéndole al cuadrángulo siempre a altura. Está destruyendo la parte negativa. Esto hay que destruir. Lo negativo hay que destruirlo. Lo cual quiere decir que no hay que destruir nada. Porque lo negativo no es nada. El no ser no es. Pero para entendernos, otra vez que abalgamos sobre filosofía, para entendernos hay que decirlo así. El hombre se ha de comer cada vez más, el triángulo o el cuadrado, cada vez se lo ha de comer más, ha de eliminar lo que no es. Eso sí piden los dioses que el hombre sacrifique. Lo que no es. Pero lo que es, no lo debe sacrificar jamás. El hombre que sacrificara lo que es, se hunde a sí mismo y se mata. El hombre no se puede matar. Los dioses exigen, por tanto, en ciertos momentos sacrificios humanos. Esto es una visión no sacral de la divinidad. Los humanos sobreviven al terror gracias a lo que dan a los dioses. Es lo mismo, los sacrificios. Los humanos tienen miedo de Dios. Otra vez la división. Miedo de Dios. ¿Y qué es Dios? Eso lo veremos luego con el cristianismo. ¿Qué es Dios? Si Dios es el ser de todo. Si no hay ser sin el ser de Dios. Y entonces, la relación del hombre, que se relaciona con todo, como aquella parte de su ser que él todavía no es, y eso mismo es Dios, este hombre le tiene a Dios miedo. Porque decía San Juan, que era cristiano, que la verdadera creencia, la fe, que se llama amor para él, expulsa todo temor. La relación entre la divinidad será la que quieras. Temor, no. El que tiene temor de Dios está en el principio. Eso es del Antiguo Testamento. El principio es el temor de Dios. La trentuno es el temor de Dios. Así pues, se puede hablar de un cristianismo pagano otra vez. Aquel lado de nosotros que tiene miedo a Dios es el lado no cristiano de nosotros. En nombre de Cristo o del cristianismo no se puede tener miedo de los dioses. Sin embargo, como los dioses exigen del hombre sacrificios, el hombre sobrevive al miedo y al terror de los dioses, arrojándoles a los dioses el capo expiatorio, el cabrito, que los dioses se comen y devoran, mientras el hombre luego puede caminar a sus anchas y usar un poco de su libertad. Por otro lado, siguiendo a Eric Fromm, del cual hablaremos el próximo día, dentro de dos días, el miedo a la libertad es lo mismo. El hombre tiene miedo a su libertad. A nada tiene tanto el hombre como a su propia libertad. El hombre lo que busca son autoridades. Cuidado con los cristianos otra vez. Ya ha dicho el Papa. Esto es la cobardía. El hombre es de autoridades en cuanto es débil, en cuanto es fuerte, él decide las cosas. Porque se llama conciencia. La conciencia no es autoridad. La conciencia es el ser del hombre y la presencia de Dios en el hombre. Autoridades. Bueno, pues el hombre se las busca. Como viene del ser pequeño, el yo pequeño, que nos viene dado como un regazo materno, estamos tranquilos y arrotados en el seno materno. Y sacamos con el caragol los cuernos y la cabecita a ver qué pasa ahí fuera. Pero apenas vemos enemigo, otra vez nos arrugamos dentro de la casa. Este es el temor de la libertad. Y el hombre, por temor a su propia libertad, lo que hace es quedarse en casita, con lo cual queda encogido en su yo pequeño y no logra el grande, de, oh, camina un poco, pero en la vida, ¿en qué camina se fabrica luego casitas? Que es la autoridad de papá, la autoridad del gobernante, el Estado nodriza, la autoridad del papa, la autoridad de quien sea, y te acobijas en tus casas. ¿Para qué? Para no tener la libertad que te muerda demasiado. La vida, como es un ingresar circunstancias, la vida es una aventura. No sabes qué circunstancias tendrás mañana, pero si quieres ser tú, has de salir de tu casa e ir al encuentro de las circunstancias. Creer es correr una aventura siempre. Otra idea que los cristianos no tenemos clara. Creer es estar seguro en el pasado o en unas dogmas cuadriculadas que no te dejan moverte. Esto es creer. Pero correr aventura, ¿para qué? Cristiano no es nada más que aventura. El que tiene naves aseguradas no puede ser cristiano. El que no deja la casa de su padre, su madre, sus hermanos, sus tierras, no puede ser discípulo mío. Es fundamental. No se refiere a cosas materiales de la familia, no se refiere a quemar los barcos. El hombre que se pertrecha, que se asegura por detrás, no es apto para el reino de Dios. El hombre que lo deja todo, todo, a partir del yo tan tranquilo y sereno que poseemos, e ir al encuentro de las circunstancias que no sabemos cómo será, esto es creer, es una aventura. Ser cristiano es, por tanto, siempre una aventura. Aventura que consiste en ir sin miedo a la libertad, que se desplegará delante de cada circunstancia que pida de nosotros una respuesta al desafío, que es siempre la circunstancia nueva. Lo divino para estos cristianos y para los creyentes de un yo primitivo, se manifiesta en forma sobrecogedora, lo que se llama la teofanía. Dios se manifiesta de forma espectacular e irregular. Se llaman las apariciones y las visiones, las revelaciones. Todos los cristianos están convencidos de que los santos, pues, ven todo lo que quieren ver. Ángeles, demonios, dioses, lo ven todo, ¿no? Menos mal que hubo santos que pensaban. Por ejemplo, una de Ávila que decía que los vientres vacíos fabrican visiones. ¿Sí, sí? No hay como el hambre para ver cosas. Pues es verdad. Es verdad. Justamente las visiones, los arrobos, son cosas de principiantes. Naturalmente que son de principiantes. Por tanto, si yo viera a Dios, creería en Él. No eres cristiano. Si vieras a Dios, no creerías en Él. Porque Dios no se puede ver, te engañaría. Por eso decía Cristo que ni que llegara un muerto lo creeríamos. Y haríamos bien. No hay que creer a los muertos, hay que creer a los vivos. Si es una aventura, y no habría aventura. Si hubiera muertos por aquí, o dioses, revelándose constantemente, no habría aventura. Dios no se arrollaría, se impondría. Justamente el cristianismo es el respeto a la libertad. No es una imposición de Dios. Es una invitación de Dios. Que Dios. Dios no crea la libertad y luego se la come. Dios crea la libertad y la respeta. Por tanto, creer en Dios no es jamás una imposición de Dios. Bastante fácil le sería. Dios apretar un botón y fuera tan evidente que no quedara más remedio que creer. No le costaría nada. Que no lo hará jamás. Jamás. Ni lo hizo Cristo en la tierra tampoco. Por esos caminos es por donde hay que ir al cristianismo. Dios no es una revelación, es una aparición. Dios se revela en el hombre. En Cristo que es el hombre. En el hombre se revela a Dios. No de una visión por ahí. Y ya decían los primeros cristianos en el siglo II. Bueno, Dios apóstol Pablo. Aunque vieras un ángel, no le has de creer más que lo que te digo yo. No lo digo por mí, San Pablo. No. No le has de creer más que lo que te digo yo. La revelación de Dios se hizo en Jesucristo y en su mensaje. De todos los más te puedes reír soberanamente. Que habrá que pensar de estos cristianos que para apoyar su fe necesitan vírgenes de Fátima o de Lourdes. Por ejemplo, si no tienen nada que decir a la revelación, todas las vírgenes, con todo el respeto, absolutamente nada. Y el Papa mismo, que era la Suprema Autoridad, no puede añadir nada al depuesto de la revelación. El Papa puede aclarar cosas, decir las nuevas, no puede. No tiene ninguna autoridad para decir. Absolutamente. En otras palabras, que estamos totalmente desamparados. Totalmente. Tan desamparados que nosotros decidiremos ante cada momento si crecemos o no crecemos. Los que en el camino se fabriquen cabañas y se cobijen en ellas, no crecerán. No es apto para el reino de Dios el que al dar mira para atrás. Con todo ello, y con ser tan rico y polimorfo el comportamiento, se tiene siempre la impresión de que el misterio se adensa cada vez más. Esto es progresar. Si al caminar se te aclaran las cosas, no camines. Cuanto más camines, más se embrolla. Balmes, que pensaba en el siglo pasado, decía que los que saben poco, creen saberlo todo. Los que saben mucho, saben que saben poco. Y el que sabe mucho, mucho, sabe que no sabe nada. O sea, el saber crece en la proporción en que te das cuenta de que no sabes. Saber consiste en descubrir que no sabes. Esa es la grandeza. Otra vez, el yo es infinitamente más pequeño que lo que puede ser, que las circunstancias. Por tanto, un saber que se percata de sí mismo se ha extraviado. El saber que al saber llega a saber tanto que sabe que no sabe nada, este saber es el saber verdadero. Por eso en lo divino, como en lo sagrado y en lo humano, ha de suceder lo mismo. Ir al encuentro de una circunstancia de aventura, es decir, al encuentro del misterio, que cada vez se adensa más. No porque nosotros seamos más tontos, sino porque somos más listos. Como es más lo que vemos, es más el paisaje que se nos abre, que lo acabamos de ver. Igual que cuando subes la montaña, estás en los pies y dices, mira, esta es la montaña. Vas subiendo y te cansas de subir horas y horas y cada vez descubres novedades. Estás diciendo, cuando yo empezaba, me creía verla la montaña, no veía nada. Eso es. No se ve nada. Nada. Porque el ser está más allá de lo que estamos siendo. Tampoco puede expresarse con palabras. Lo divino no se experimenta, no se expresa con palabras porque es misterioso. En las fórmulas religiosas siempre es mucho más lo que se calla que lo que se logra decir. Los atributos que se les suponen a los dioses son antropomorfos. Esto lo veremos un poco más adelante. El hombre no puede imaginar más. De hecho, al hablar del cristianismo, estamos hablando en términos humanos o antropomórficos. ¿Es entonces Dios quien crea el hombre? ¿O es el hombre quien crea Dios? ¿Es Dios un producto del hombre que a fuerza de caminar topa con el vacío, con lo que no sabe, con el misterio, con lo que no puede explorar? ¿Entonces es el hombre quien crea a Dios? ¿O es Dios quien crea al hombre? Según unas religiones, los dioses hicieron los hombres. Según otras, los fetichistas, las religiones fotémicas, es el hombre quien crea a los dioses. ¿Qué hay que creer? Sencillamente que la pregunta no tiene respuesta. La pregunta está mal formulada. ¿Buscamos la respuesta por donde no está? No se puede decir así. Es que el hombre no puede crear a Dios más que si ha sido creado por Dios. El hombre no puede asomarse al infinito más que si tiene vehículos para llegar al infinito. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando hablamos de Dios contrapuesto con el hombre, Dios crea al hombre como una cosa ajena a sí. Si Dios es capaz de crear una cosa, que es el hombre, y que la crea fuera de sí, diferente de él, entonces Dios no es Dios. Entonces puede haber un ser, que soy yo, diferente de Dios. O sea, hay un ser que no es Dios. O sea, Dios no es tanto que sea todo ser. Si según el cristianismo, Dios al crear nos crea de su propia esencia y de su propio ser, entonces no hay que preguntarse si Dios crea al hombre. Es que Dios no es más que, digamos al revés, el hombre no es más que Dios como creador o Dios como siendo creado. El hombre no tiene un ser diferente de Dios. Justamente este yo pequeño que estamos siendo solamente puede llegar a ser yo total cuando abarque toda la realidad de la creación. Por esto se decía, que aunque el hombre muera cuando se muere, sin embargo, se muere de verdad solamente cuando entra de verdad a ser dueño de toda la creación. Y esto parece que será el final de los tiempos. También lo veremos más adelante. Hay dioses que habitan en los hombres y hombres que alcanzan la altura de los dioses. Los antiguos le llamaban legisladores, héroes, dioses, gigantes. En cuanto a los dioses y los hombres están en relación de creación y no creación, sucede lo prohibido o lo permitido. ¿Qué es lo prohibido? Es aquello que Dios no quiere que el hombre le pise. ¿Y qué es lo permitido? Aquello que Dios permite al hombre que pise. En términos de moral, si estamos en religión, en términos de moral, Dios es un ser tan débil que tiene que acotarse territorios. Porque el hombre es un ser tan fuerte que al invadirlos podría ser como Dios. Es blasfema, ¿verdad? La expresión. Pero es la real. Es el hombre el que se lo ha inventado al inventar su relación con los dioses. ¿Qué es lo prohibido? ¿Qué es lo permitido? Todo está mandado. No ni permitido ni prohibido. Todo está mandado. Todo está puesto aquí para que sea para ti un desafío. Que al recibir de ti respuesta te hace crecer a ti en las cosas. ¿Qué es lo prohibido, por tanto? Lo prohibido es que tú respondas mal a las circunstancias. Esto en todo caso es tuyo. Y lo mandado es que tú respondas como hombre a las circunstancias. Por tanto, lo permitido y lo prohibido no tiene relación con los dioses. No es que Dios dice de aquí no pasarás si todo territorio es tuyo. No es que Dios dice te permito caminar hasta aquí. Sí, tú tienes obligación de caminar. Por tanto, no hay que perderse jamás en una moral, que también veremos más adelante, en la moral del tabú. Cuando te acercas a los dioses, no les puedes tocar, no les puedes decir, no les puedes hablar. Eso es el tabú que inventaron nuestros mayores. La palabra está de moda desde Freud. Creyendo que la relación del hombre es una relación de irrespetuosidad, digamos de profanación de la divinidad, cuando les invade su propio terreno. No hay territorio de los dioses y de los hombres. En todo caso, los dioses son territorio de los hombres. Pero también es verdad que los hombres son territorio de los dioses. Y así las palabras no se confunden. Así verán que el tabú no puede tocarse porque ensucia, contagia o destruye. Y sin embargo, el hombre desde el origen se siente invenciblemente atraído por lo prohibido. Qué curioso, ¿verdad? El hombre que inventa lo prohibido, sin embargo, se siente atraído por él. Lógicamente. Lógicamente. Si lo prohibido es tan obligación del hombre como lo ha permitido, lo ha mandado, no hay nada prohibido. Lo prohibido es no atreverse. Eso está prohibido. Porque atreverse está mandado. Pero prohibido algo que sea realidad, esta sala, esta estrella, esta circunstancia, no está prohibido. Lo prohibido es prohibir. Eso es que es otra cosa. Lo que está prohibido es prohibir. No se puede prohibir nada. Todo está mandado. Todo es circunstancia para el hombre. Para terminar, es que el hombre que señaló los dos territorios se siente atraído a ser señor de ambos. De lo permitido y de lo prohibido. Que lo señaló él. Por esto lo prohibido atrae tanto, porque lo permitido ya lo tenemos. Y lo prohibido, ¿por qué atrae tanto la fruta del cercado ajeno? Porque también es nuestro. Porque no hay cercado ajeno. No soy comunista, no. Soy leyente. No hay cercado ajeno. Todo es nuestro. Y el que se pierde es aquel que dice el cercado es del vecino y no le quiero tocar. Todo es tuyo. Omnia de Estrasul. Todo es tuyo. La prohibición es creer que hay cosas que no son tuyas. Así que el hombre se logra en la invasión de todos los territorios. Porque no hay fronteras para el hombre. Si con ello hemos logrado decir lo que queríamos decir esta mañana, que es solamente dos cosas. ¿Quién es el hombre? Y el hombre es lo que no es, fundamentalmente. ¿Y quién es el cristiano? Y el cristiano es aquel hombre que al saber que fundamentalmente es lo que no es, se empeña en ser lo que no es. Empeñarse en ser desde lo que somos, lo que todavía no somos, es el ser cristiano. En otras palabras, el hombre que deviene Dios, Dios en el hombre, es la definición del cristiano. Pero ya he dicho la palabra, Dios en el hombre. Hay una forma de no ser nunca cristiano y es no ser hombre. Por eso hay que empezar desde la antropología. ¿Quieren que disfrutamos algunos de los puntos de la lección? Gracias. Parece que he entendido que cuando uno se muere es que se ha comido ya todo el no ser. Entonces uno puede morirse sin comerse su parte de no ser y ser entonces... Esto ha quedado pendiente a Trede, pero la pregunta vamos a contestarla muy brevemente. Desde luego, el hombre que se muere, se muere cuando se ha comido toda la parte de no ser que le correspondía. Pero esto es relativo. No todo el no ser, sino la parte que le correspondía a él, evidentemente. No todo el mundo nos cabe. Es posible pensar en una humanidad a la cual le quepa toda la creación. Es posible, pero de momento no nos cabe. Por tanto, cada uno debemos realizarnos por lo que no somos, comiendo lo que no somos, pero que nos toca a nosotros. Que no es lo mismo que para el vecino. Esto por un lado. Y segundo, puede suceder muy bien que un hombre se muera y se muera antes de tiempo en el sentido de que antes de que se haya terminado de comer la tarta que le correspondía, se muera. Claro, si se come demasiado poco a poco la tarta, hay que comerla a la velocidad que toca, porque la velocidad también es circunstancia. Por tanto, aquel que en la vida hace el tonto, puede suceder, esto es muy teórico, ya hay que explicarlo mucho, pero cabe la posibilidad, por lo menos imaginativamente, de que uno vaya tan tortemente por la vida, que se le termine la vida antes de que se coma las circunstancias que le tocaban. Ese es el caso de la perdición. Este hombre se pierde, claro que se pierde, pero se pierde, ya lo dije el año pasado, se pierde sobre lo que ha ganado. Un hombre en tanto se pierde, en cuanto se ha ganado. Un hombre que se perdiera todo, no se perdería, no se perdería nada. Entonces, un hombre para perderse, hay que salvarse. La condenación se hace sobre la salvación. Si estas ideas que expuse el año pasado, sorprendentemente, un compañero mío las acaba de publicar, Hans Quinn, en vida eterna, no dejen de comprarlo, y verán en la tercera parte, no verá comisión sobre los niños. En la tercera parte verán que justamente está diciendo estas precisas palabras. Es interesante. Que, bueno, primero que el hombre se puede morir sin que se haya comido la tarta que le tocaba, o sea, uno puede morirse sin ser, pero, que cuando se habla del infierno, es tan típico para los cristianos, hay que decir que el infierno solo es en el cielo. Uno, para condenarse, debe salvarse. ¿Y es claro sobre qué se monta la condenación? ¿Sobre el no ser? No, sobre el ser. Ajá, el ser ya es salvación, eso lo veremos luego, durante el curso. Que para condenarse hay que salvarse, eso es claro. Sí, ya he corrido mucho, pero hay que abreviar. Cuando hablamos de, ahora al final, cuando volvíamos a hablar del yo, yo soy yo, más circunstancias, decías que podíamos describir el yo pequeño, y se venía haciendo el yo grande. Entonces, ¿esa igualdad realmente, si al ser una igualdad yo, o a la yo, más circunstancias, si quitamos algo del yo pequeño, estamos cambiando algo del yo grande? Sin duda, claro. Esto sería ir contra el pasado también. Desde el punto de la libertad, esto se ve bien. Cuando, creo que también se escribe en estos términos hoy, es una visión de la libertad un poco contiana, un poco positivista, y no, es un error, hay que tener cuidado. ¿Cómo puedo yo ser libre si vengo determinado? Si yo tengo mis abuelos, y mis padres, y mis circunstancias, esto ya, ya, es un croquis, o siquiera un cuadriculado, donde yo me meto o no me meto, pero yo ya vengo determinado. Es claro, es como la condenación de que decía, uno es libre a partir de una base, de un mini yo, que es el que estamos poniendo. O sea, yo no soy libre de escoger mis abuelos. No, el patrimonio que se me da a mí, el ADN que tengo y la lectura que se hace de él, en todo mi código genético, se me viene dado. Tú no lo puedo escoger yo. Es desde aquí, desde donde soy libre, no desde más abajo. Lo que yo tengo antes de mí, cuando yo aparezco, la fuerte que me empuja, es la puja de todos mis ancestros, mis abuelos, desde el paleolítico, desde el paleolítico, desde el molo y el cerdo, y el langután, todo lo que hay delante de nosotros, y la piedra. Todo esto me empuja por un lado. Segundo, al mismo tiempo que vengo, ya vengo yo ya marcado, mi código ya viene hecho, por unas circunstancias de cultura de mis padres, de ambiente, del tiempo, del meteor, de todo lo que sea, ya viene escrito en mí. A partir de ahí, yo soy libre. No por debajo de esto. Tanto la libertad, la nada no tiene libertad. ¿Y qué quiere? Se postula, digo que se postula hoy, porque se leen en los periódicos estas cosas. Uno, para ser libre, debe partir de la nada. Yo soy libre si digo, yo, el ser que tengo, me lo he hecho yo, y a partir de ahí, me he decidido yo, me lo he programado yo, me lo he arreglado yo. Claro. Entonces, partir de la nada y sobre la nada. No se puede ser libre. O sea, para ser libre, necesito ya estar determinado de algo, tener unas bases determinadas. Que son mis abuelos, mis circunstancias, mi formación. Dicho esto, este es un yo. Si yo destruyo este yo, es que ya, ya no tengo base para comer circunstancias. Luego, el yo que me dieron hecho, y el que he ido haciendo yo, comiendo circunstancias, ha dado el yo que soy hoy. Bueno, pues, este yo es el que se determina a sí mismo al escoger o responder a las circunstancias. Si yo deterioro este yo, ya la respuesta que es de las circunstancias, es de un yo deteriorado, ya es mala la respuesta. Ya no soy el yo que debemos ser. Lo he complicado mucho. Lo que somos es sagrado, pero es más sagrado lo que todavía no somos. Y lo más sagrado de todo es la respuesta que lo que somos está dando a lo que no somos. No hay más preguntas. Pues, para terminar, yo brindaría una síntesis, y es que, ya que hablamos de sacro y profano, se puede decir de una forma más sorprendente y sobrecogedora lo sagrado que es vivir. Vivir, que es lo más profano que puede suceder, lo sagrado que es vivir. Porque vivir significa estar con todas las antenas puestas a toda circunstancia, de forma que a cada circunstancia que encontremos en cada momento de la vida, ahora mismo, responda, no cualquier rincón de mi ser, sino todo mi ser puesto en pie. Ahora me están desafiando. Está lloviendo, yo no quería que lloviera. Por ejemplo, estoy encontrando un enemigo que no quisiera ver. Por ejemplo, una circunstancia. ¿Yo cómo respondo? Sí. No, no. Yo debo poner todo mi ser de pie y dar mi mejor respuesta a aquella circunstancia que me desafía. Se puede decir mejor cuán sacro es vivir. Tienes más que esto. ¿Dónde está lo sacro y lo profano, entonces? Y en esta distinción que no existe, en este borrar la frontera entre sacro y profano, está el cristianismo. Lo típico del cristianismo es que el hombre y Dios son en un hombre que es Cristo la misma cosa. Hasta dentro de 15 días. Dios te lo agradece.